Música Lorena Díaz, Filafálico Noticia de Agricultura Ministerio de Agricultura y Pesca, Servicio del Mundo Programa Todos Vámonos Día Autónoma Nomos, Católico Relief Service, UCRES, Hala Suromoto Nacional Jodía presenta con una pesquisa en el enlace de la Hala Agricultura Sira, Nisabel Jalotfini Jodía Música 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 No hay pesquisa, no hay survey de levantamiento de taré, será que los usos de los materiales también de la fábrica, en el bidón, en el silo de la comunidad y de la agricultura, se usan todo bien. También hay que tomar en el ministro, en el ministro de Hanoi, que ha hecho la avaliación, que ha hecho el proyecto durante la distribución de materiales para la fábrica, pero no hay que hacer la presentación. El problema es que el 30% lo entiende. Entonces, no hay que hacer la fábrica, no hay que hacer la fábrica. Pero no hay que hacer la fábrica. Entonces, no hay que usar la tecnología moderna, pero no hay que hacer la fábrica. Esto hace material para la fábrica. Claro que, en el tiempo, esto hace una instrucción, explica, hablamos, reuniones, workshop, etc. Pero no hay que usar la fábrica, usar el silo. Pero no hay que usar la fábrica. No hay que usar el silo. No hay que incluir el 30%. Ahora, la fábrica es la fábrica, lo que necesitan la fábrica con el par diferente, hay que instruir, ahí No, 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 no. Así que la agricultura barata se usa un sistema tradicional. Ya, Fatim Hanesan, Proyect Manager Agricultor CRS Agustino da Costa Simedes, hato den katak, objetivos surumoto idane a tu apresenta conapa pesquisa, ni bema que hallaona pa agrikultor sirak, oischa a tu halot finih o dia. Ya, si pesquisa idane, ato halad viupa, iha konaba fatim halot hahan ofini, iane intesang ato hatene konaba disponibila de teknologia fatim halot niang, ni be iha halot pesquisa iha munisipu nen, ni be ko respondente hamutuk enam ratus sembilan, ni be inklui huzi interviu ba iha nivel umakain, no mos liusi grupu diskusan. Iha interviu stanemus inklui ba i nivel umakain, no mos ba iha setor privado ser ne be involve iha faan sesan, di lu ba iha fatim halot finih, no mos hahaniang, principalmente ba iha bidon ka silone, no mos ba iha jumbo, ba iha jerigen plástico, ni be siro utiliza ba iha fatim halot finih no hahan, ni be durantene komendari sirah haloh. Nantau di pesquisa ni ato halad liu ba iha uinsa, komendari sirne ya utiliza saun, depus sirah uinsa sirah asesu ba iha material sirne, uderai sirne finih no hahan, no mos sirah iha vontade kalah karik sesan sirne bela sosa, idane maka usi pesquisa idane haloh. Di pesquisa ni ne laos ato halal saun ba iha projek sirne be durantene implementa o nama be idane ato halal liu ba iha majemis durantene iha komendari sirah ka itane toosnay sirah uza sa saan saidah udihalot sirne hahano finih, ato ne itabela haraya katak sirne konyesimintu ni to ihnebe. Sa saan sirne sirah utiliza apropiado kalah. No mos sirah iha nebe ma sirah bela sesu. Entao, usidane itabela usi parte pesquisa usi toma ko chereis, bela rekomendamos ba agensi sirah, no mos ba iha parceri hao parte goberno, ato haré maizu minis uinsa bela hazae konyesimintu, no ba iha lilu setor privado pa bela hazae, disipunibla da ba sasansirne, ato ne itane be toosnay sirah bela asesu ba iha sasansirne. Tambah itare katak, tuir pesquisa lubukida, lilu ba siguransali aihane ne, minus liu kwaza 30% ni lakon ba iha poskuleta. Katak, bahira sirah kuleta atumai tambah ladung, raihodiak, ladung hapa imarang hodiak, o sisteman abila adunik, antang kwaza minus lakon to iha 30%. Anto, ho idane itabela haraya katak, o siro konesan saidam, itabela halo, lilu ba iha sektor privado pa bela produs material sirne, tuir ne cesedade itane ekomundari sire, tuir, saida, midida ne bih itane ekomundari sire presisa, tambah dala barak mos, ite produs sesang sirne bha kualidade diak, mbe tambahonea tamanyuka mididane bwudlos, nebe kahri itane komundari sirle bela uja, tambah sirne perusau ne minus, anto idane mako lius peskijane, de manera que la gente puede producir material y responder a la comunidad. Gracias por ver el video.